Continuamos con su programa con el consumidor. En esta ocasión vamos con consumo electrónico presentado por Joss, por yo mismo. Vamos a hablar de efectos de televisión, más específicamente el Chroma Key. Por ejemplo, yo aparezco en su pantalla, detrás de mí diferentes background. En este caso hay un slideshow detrás de mí. Yo puedo estar aquí, si quiero puedo subir a esa escalera que sale ahí, para sentarme aquí en el carro, ¿cómo me queda? ¿Así? ¿Verdad? Aquí estamos en una sala de control. En una sala como esa está nuestro señor director. Puedo aparecer dentro de una computadora en un paisaje así en la noche, muy lindo. Luego aquí estamos en un estudio parecido al que estoy, en un sketch, como dice. Aquí como estoy, délo ahí señor director. Yo estoy, eso es posible porque nosotros estamos delante de una tela que nos sirve para hacer el efecto Chroma Key. El Chroma Key es el nombre técnico del efecto en sí. Muchos se empeñan en ponerle nombre en español. Algunos le llaman llave de croma, otros le dicen inserción de color. Ese sería el correcto si hay que decirlo en español. Inserción de color. Si me puede poner, señor director, el banner de mi, de la la diferencia entre ese que aparece aquí, ese tipo de gráfico, se llama una inserción gráfica y el que está atrás es inserción de color. Esa es la diferencia que quiero hacer. En este caso, la que queda detrás de mí tiene un color específico, en este caso el color azul. Lo que se hace es una sustitución de color. Lo que hace la computadora o el equipo que está utilizando el director de cámaras, que es una consola de video, no como la de juego, sino un mezclador de video. Es lo que hace sustituir ese azul por el fondo que yo quiero. Ese azul que aparece ahí por el fondo que yo quiero. Ahora, ¿qué sucede? Como el color es azul, uno de los colores primarios, estoy limitado a no utilizar vestimenta de color azul. Présteme, Joan, por favor. Miren por qué. Tanto en cine como en televisión se utiliza este efecto. Pero en cine se utiliza más el color verde absoluto. Para los que saben un poquito de Photoshop, el verde absoluto tiene ese verde que aparece ahí. Tienen sus componentes rojo cero, azul cero y verde 255. Ese verde no es común en ropa, a menos que yo venga vestido de amet un día o con un chaleco de defensa civil. Pero ese color es muy poco común. Sin embargo, el azul, cuando yo utilice, por ejemplo, tengo en mi mano una tela azul. Si utilizo ese azul, yo puedo utilizar, hacer el efecto de desaparición. Si me cubro con la tela, se desaparece mi camisa. Lo pueden ver, ¿verdad? Nada más aparece mi mano. Si, por ejemplo, se acuerdan en los tiempos del Chapulín Colorado, gracias al señor director por acordárnoslo, ellos empezaron a ponerse la pintura invisible. A medida que se iba poniendo azul, él se iba desapareciendo. En este caso no lo hicieron con una tela, sino con una brocha, pero es un efecto gráfico. ¿Me entiendes? Si yo quiero desaparecer la parte inferior de mi cuerpo, me tapo así y nada más se ve moviéndose. ¿Lo ven? Eso es una manera. Si quiero desaparecer mi brazo, mi única condición es que con lo que yo quiera desaparecer tenga el color del fondo. Por ejemplo, en ese caso, yo aparecería solo mi mano en este caso. ¿Lo ven? Ah, ok. Ahora otro efecto que nos permite el efecto de, ya ven la parte del color azul, la voy a desaparecer. Lo que nos permite hacer el efecto del croma aquí, en este caso, entre otras cosas, yo puedo aparecer flotando aquí si tengo una cuerda que me permitan atarme ahí arriba, a los superman flotando. También puedo reducir de tamaño, si se acuerdan de la patilla de chiquitolina. Déjame tomármela primero, déjame tomármela primero. Me voy a tomar la patilla de chiquitolina del chapulín, me la tomo y rían, viene el efecto y me hago la... Si se acuerdan de eso hace como 20, 30 años de ese efecto. O sea, hay que reconocerle eso al señor Chespirito, Roberto Gómez Bolaño, que fue un innovador en cuanto a efectos especiales. Eso no es nada nuevo, pero sí se utiliza en... tanto en cine como en televisión. La condición es tener un background. Préstame, por favor, la tela. Si, por ejemplo, yo tengo en el suelo, puedo poner la tela. Entonces, yo puedo aparecer en el amplio, puedo aparecer dentro de... en este caso, si tuviéramos más espacio, pongo la tela, que sea del mismo color para que el piso también sea parte si lo hago en un set virtual. Lo que quería mostrarles es que las condiciones que haya una tela de un color no común no puede ser rojo. Ah, una pregunta que me han hecho. ¿Por qué esa tela que aparece detrás de mí no puede ser de color rojo? Le voy a dar un dato. El componente principal del color de la piel humana es el rojo. Si esa tela fuera roja, yo me perdiera en el efecto también. Es un dato que le doy. Los colores más usados son ese azul en esa tonalidad y el verde absoluto que le mencioné. Espero que este croma que hemos hecho... ya puedo poner el fondo. Exacto, voy a subir por esta escalera. Este efecto que hemos hecho, espero que le haya gustado. Vamos ahora a una pausa. En el transcurrir de este mes voy a traer más efectos especiales para que vean cómo es que se hace, sin que recurramos a lo muy técnico. Primero vamos a la pausa y después venimos con el profesor Adriano de la Cruz. No se mueran. Continuamos con su programa con el consumidor. El agua puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, pero no cualquier agua. El agua debe ser Planeta Azul, ya que Planeta Azul es la única que llega a todas las partes del cuerpo necesarias porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su cuerpo. agua Planeta Azul. AFP Reservas. La AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. AFP Reservas. Muy buena esa agua. Antes de continuar con el programa, déjenme decirles, vamos a hacer dos cosas. Primero, continuar con algunos saluditos que me quedaron pendientes ahorita y antes que todo, abrir los teléfonos, señor director, para recibir llamadas de los amigos y las amigas televidentes y los saluditos de cumpleaños para los que lo tengan en ese caso. Los teléfonos en pantalla, ahí están. Tengo por aquí algunos saluditos que se me quedaron ahorita. Richardson por aquí me dice, buenos días hermano, envíame un saludo de cumpleaños a mi madre, a Ana Virginia, de parte de su hijo Roberto de la Rosa, del sector en vivienda. Está cumpliendo 52 años en el día de hoy. Ahora ella está viendo su programa. Felicidades, que lo cumpla feliz y espero que cumpla 100 más y que yo se lo pueda celebrar desde aquí. Dice aquí, Mabelin en la Vega, un saludito a Nicolás Ulloa de parte de Mabelin. No se pierda tu programa. Mi mamá, Claribel Peña, Francisco que cumple años. Felicidades también a ella. Tenemos más saludos. El problema es que me van a fundir esto. Mándenmelo uno a uno. Dice aquí, Indira Tejera, quiero que me felicite, que mañana estoy de happy pin, o decir, de happy birthday. Felicidades a Indira. Oh, ¿tenemos llamada? Sí, buenos días. Hola, es para Hilda. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Sí. Felicidades para Hilda. Felicidades para Hilda. ¿Está de cumpleaños Hilda? Sí, estuvo tu cumpleaños, ayer el día 12. Ok, Hilda eres tú. No, no, mi hermana. Ah, tu hermana. ¿Cuánto cumple? ¿Se puede decir? ¿Cerró? ¿Cerró? Fue una preguntita inocente, no era para decir nada, pero felicidades de todas formas. Ay, Dios mío. Aquí tenemos a Indira Tejera, me quedé aquí. Felicidades a Indira del periódico Hoy, nuestra amiga Full. Mañana estoy de happy y quiero que me envíe felicitaciones. Que lo cumpla feliz, que lo vuelva a cumplir, que lo siga cumpliendo hasta el año 3000. Viene mi coche mañana, no lo voy a comprar yo, espero que me traigan mi pedazo. Dice aquí, mi hermano, envíamele saludos a mi hermano Ezequiel Hidalgo en Jainamosa. Dice aquí, Elvia Vargas, saludos para Elvia Vargas y su hijo Angel en Santiago. Muy bien, pero Full, esto se va a fundir, Dios mío. Dice aquí, milagros, saludos para milagros, mándame saludos. Ahí están tus saludos, milagros. ¿Quién más? Aquí tengo a, no, ese nombre no me gusta. Dice aquí, dice aquí, licenciado Charles, supongo, o Charles. Ya yo no veo, por eso tengo lente. Espérate, un saludo a Alexis del Club de la Costa y Charles y Doter y Apolanco. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Oye, estamos aquí donde Pimpoyo para que me le envíe un saludo a mi nieta Carolay, que está de cumpleaños mañana día 15, que cumple sus tres añitos felices. Ok, dos cosas. Primero, una condición. Yo le voy a enviar felicitaciones, pero primero, dígame su nombre. Es su abuela, Idalia Quiñones. Muy bien. Envíesele usted mismo las felicitaciones. Ah, pero yo quiero también que tú me lo repitas. A Carolay, que muchas felicitaciones en su día de mañana. Así lo haremos. Y que estaremos un momento felices compartiendo con ella lo mejor, de la manera posible. Así es. Bueno, buen día. ¿Cuánto cumple, Carolay? ¿Cuánto cumple? Tres añitos cumple mañana. Qué bien, qué bien. Sí, estudié en el Colegio Hogar de Niños. Bien, qué bien. Bien, felicitaciones para Carolay, que cumpla tres y cien más, que Dios nos permita a todos tener salud para ayudarla a crecer, a desarrollarse y a que sea un buen ser humano para todos nosotros. Felicidades para Carolay y para todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. ¿Tenemos otra llamada? No. Me quedé aquí pendiente con... Dios mío. Aquí está... ¿Quién es este? ¿Hay guerra? Ah, una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí. Le hablo desde Guerra. Sí, ¿cuál es su nombre? Dolores Giovanni, Giovanni me dicen. Ok, ¿usted tiene saludito para hoy o usted cumpleaños hoy? Tengo un saludito para Allison. Siga, sí. Para Carmen. Ok. Para Maite. Ok. Y para mi Greidy. ¿Todo están con usted ahí? Bien, bien. Lo felicito por su programa. Muchas gracias. Yo lo admiro mucho a usted. Bien, bien. Ajá. Y el programa Consumidor no nos lo perdemos aquí en Guerra. Muchísimas gracias. Un abrazo desde aquí. Espero que lo sienta. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Y seguiremos aquí hoy, el lunes, el martes y todos los días brindando un buen programa para todos ustedes. Muchísimas gracias por su llamada. Gracias, que Dios le dé vida y salud. Muchas gracias igual. Para seguir trabajando por nuestro país. Así es, así es. Muchas gracias. Ok. ¿Hay otra? No. Tenemos por aquí. Ah, pero tengo que saludar también a todas las amigas y amigos que me han agregado a mi BBPIN 23AF8248. Tenemos por aquí, bueno, ese no lo entiendo. Dice aquí, el papi champú. Tenemos Phil Young. ¿Por qué esos nombres, señores? Pero por Dios. Abraham González, La Negra Bella, Yahi, Rosani, dice Mami Brenda, La Mami del Sofoque, Esther, ahí mamacita. DJ Sandy Productions, Eddie González, El Ramfi, el... No, no puedo decir eso. La Mente Maestra Heredia, la Reina, la Chori, Méndez, Miriam. Wow, cuánta gente nos ha agregado. Muchísimas gracias. Como sabrán, primero los voy a aceptar ahorita. Solamente estoy leyendo la solicitud. Tenemos por aquí... No, eso no lo voy a decir. Tenemos a Henry Rodríguez. Saludo a mi gente del Ingenio Consuelo. A Jaque y a Leo. Bien. Tenemos aquí a Evelyn, dice aquí. Evelyn Núñez de Villa Agrícola. Villas Agrícolas. Muy bien, en sintonía. Están bien los chicos. Parece que hay luz por todos los lados hoy. ¿Verdad que sí? Tenemos aquí Elvia Vargas. Un saludito para Elvia Vargas y su hijo Angel en Santiago. Muy bien. Tenemos por aquí a Carmencita, la boricua en Puerto Plata. Saludos a mi amiga Carmencita, que pronto, pronto está organizando un viaje hacia Puerto Rico. Yo espero que me invite y que me lleve para yo conocer la isla. Vaya, porque para los que no lo saben, yo nací en la isla. Lo que pasa es que me crié aquí en los Mameyes, pero yo soy de la isla, ¿me entienden? Y domino, y además domino el idioma. Yo domino el idioma. ¿No lo va a hacer? No, porque el requisito es el idioma. ¿Tenemos una llamada? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Mire, yo quiero decirles que yo tengo una memoria de una computadora que se me perdieron todos los datos. Entonces, yo quiero llevarla a una institución donde me le saquen toda la información, aunque yo compre la memoria y la puedan poner. Que me sugiera una. Primero, una preguntita. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Teófilo. Ok, Ricardo. La primera pregunta. ¿Usted me dice una memoria de una computadora? Sí, donde yo tengo todos los datos que se me perdieron, o sea que se frizó y no la puedo abrir. Y quiero comprarle otra memoria, pero que recuperar los datos que están ahí que no hablan. Ok, les recuerdo. La memoria de la computadora es una memoria temporal. Se supone que sus datos están en el disco duro de la computadora. Sí, en el disco duro que yo le quiero decir. Ok, el disco duro. Perfecto. Entonces, sí, ya es el disco duro. Hay varias formas de tratar de recuperar. Lo primero es tratar de conseguir, no necesariamente comprar, otro disco duro para que le sirva de subir la computadora y tratar de ver desde ese disco, ver el que usted tiene como un disco externo y tratar de escanearlo o pasarle el check disk para tratar de recuperarlo. Si tiene problemas de sectores porque se dio algún golpe, porque se cayó el disco o en el peor de los casos le cayó agua, es muy difícil. Pero si es simplemente por algún apagón o algún defecto eléctrico, puede recuperarse. Pero para eso utilice primero un disco alterno, prestado o comprado si usted quiere, y luego desde ese disco escanea el suyo. Se hizo todo eso y no fue posible. Entonces, yo quiero llevarlo a un centro tecnológico especializado donde ellos me puedan hacer ese trabajo y no conozco ninguno. Pero ¿quién lo hizo lo que yo le dije? ¿Usted mismo? No, un técnico. Porque el centro especializado va a tratar de hacer eso mismo que yo le acabo de decir, porque eso es lo que procede. Ah, bueno, está bien, entonces. Muchas gracias. Ok. Gracias a usted por su llamada. Vamos a pausa. Espérate, me faltan 135 saluditos más. El primero es... No, no, uno más, uno más. Dice aquí... Richard, pero Richard, pero por Dios. Darlene Javreu, que hoy está de fiesta de cumpleaños. Richard otra vez de Zahoma. Antes de continuar con más saluditos, vamos a hacer una pausa de publicidad. Luego continuamos con más del programa. Vamos a ver si llegan nuestros invitados. Si no, seguimos con saluditos y otros temas especiales. No se muevan, ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.